hola qué tal muy buenas a todos con ese sonido de meteorito que acaba de caer pues bastante cerca de nuestra base bueno han caído todavía más cerca empezamos tenemos un problema de todo porque la comida no sé por qué no la está generando con la rapidez que necesitamos bueno si lo sé porque no me he dado cuenta y hemos hemos dejado que venga 26 personas a nuestra base lo cual es una pasada voy a hacer una cosita voy a poner aquí que esto sea obligatorio que esté siempre aquí vendido y es que realmente no puedo poner más obligaciones porque están todos ocupados supone lo que sí necesito ya es esto de aquí otra es gracias vale vamos a hacer una cosa voy a abrir las visitas y lo que voy a hacer es poner comerciantes por si traen comida pues comerciamos la comida porque por lo que veo aquí vamos a tardar bastante entonces si no conseguimos que hagan rápidamente toda esa comida va a ser un problema serio no voy a poner todavía construir esto solamente por ejemplo este vale que es el que nos va a avisar es si viene algún intruso a nuestra base el resto de momentos no necesitamos ya una cruza por aquí usa pero no es que digo cruza y es excusa a ver a ver cómo va la cosa porque en el capítulo anterior tuvimos que poner esto de forma urgente porque no conseguíamos tener oxígeno y ahora lo que necesitamos es esto poca comida si ya sé que hay poca comida que hace eso pues fijaros ahora nos venimos aquí y ya tenemos las opciones de las alertas alerta rojas que no se puede salir alerta amarilla o sea alerta roja no se puede salir y cogen las armas vale alerta amarilla se quedan dentro en alerta pero no cogen el arma hasta que se dan cuenta de que hay algún intruso ya que yo casi siempre cuando veis por ejemplo ahora no es una putadilla porque hay gente fuera tenemos que poner la alerta amarilla porque no significa que haya gente que nos va a atacar pero si tenemos que obligar a nuestros colonos a estar dentro sin necesidad de ir parando uno por uno todas las cosas creo que ninguno creo que ninguno se ha puesto mal vale el problema es que se vienen todos a comer macho y ninguno a trabajar claro ya están con la moral con la moral baja ya hemos construido este pasillo también o sea que por lo menos nuestra base va tomando bastante va teniendo bastante sentido hay poca comida ya sé que hay poca comida eso nos va a traer por nos va a traer problemas vamos a quitar ya esto porque ya se ha ido la tormenta rápidamente van a salir aquí porque como lo tenemos puesto como prioridad van a venir a hacerlo en el momento en el que tengamos mucho pues lo paramos y punto vale creo que en este tiempo que hemos tenido la alerta amarilla que no han salido han estado haciendo esto vale por lo cual nos viene bien también para donde cae jude a pique de danos vamos a ver que podemos comerciar algo de comida venga a ver seis y seis se lleva un huevo de comisiones sólo tenemos tres no 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 si lo que quiero quitarlo a ver si con con esto podemos llegar bueno sinceramente como estamos cultivando la planta medicinal pues no pasa nada porque porque se supone que rápido lo conseguiremos pero así tenemos un pelín más de comida que no sé a cuál de las dos lo llevarán pero es importante porque si no van a empezar a morir muy rápido nuestros colonos aquí en el momento en el que no comen pues según de la moral según de todo y no sirve de nada lo que hagamos porque nuestros colonos no van a trabajar con la moral tan baja pero es que fijaros que no tenemos casi nada de comida es muy importante este 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 cambio con los comerciantes es muy importante quien falta venga hombre que nos den ya la comida hay estos biólogos que no sirven ni para ni para llevarla ni para transportar eso mira mira como vienen todos corriendo vienen por la comida no madre mía madre mía hemos tenido un grave problema alimentario empezarán a morir somos 26 una crisis fuerte de comida sería quedarnos en 15 14 15 14 ya y sería un problema porque tenemos ya suficiente trabajo como para mantenerlos a todos es que no comen la mitad de la gente ni la mitad de la gente este ya se ha ido ahora llega y no hay comida vamos a hacer una cosa voy a quitar la prioridad de hecho voy a quitar la prioridad de hecho para que vayan a los vayan a las plantas la prioridad veis que han venido todos a por las plantas es que como te descuides y no manejes algo así de las prioridades pues al final la acaba acabando voy a dejar solamente ahora mismo la prioridad en todas las plantas que poca energía que hemos puesto que consumen tanta energía algo hemos puesto que consumen muchísima energía también el problema es que no tenemos puesto otro generador y sí que otro recolector perdón y sí que es necesario mínimo dos siempre este mediano ano este grande y este grande también sí bueno vale nos viene bien porque mira tenemos bastantes metales como para construirlo casi casi del tirón o sea que creo que problemas de eso no vamos a tener tenemos ya otra vez poca comida tenemos cuatro platos solamente a ver si me terminaré la biocúpula también es mi culpa porque los estoy mandando a hacer muchas cosas entonces no se centran en una cosa en concreto a ver si esto lo termina y es importante que éste lo usen para llevarlo fuera ah no mira si lo trae por aquí este hombre pero no lo construye oye no te vayas muy mal parker si ya estabas aquí para haberlo construido venga pues en el momento en el que construyamos esto podemos poner otras otras plantitas más a ver de comer tío a ver es que ya no tengo mucho por lo que cambiar son veinte son veinte son veinte pues voy a darle todo esto veintiocho 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 veintiañita veintiuno esas son monedas que nos viene bien en definitiva para para cambiar ahora vamos a hacer una cosa necesitamos biólogos voy a volver a abrir esto con colonos y voy a poner que todo lo que venga otra vez sea biólogo aunque tenemos ocho pero necesitamos más Porque ahora con todo esto lo que vamos a construir necesitamos bastante más Vamos a poner, por ejemplo, setas tenemos puestos Rábanos, por ejemplo Vamos a poner cebollas, que no sé si tenemos puestos Vamos a poner arroz ya hemos puesto Guisantes Y otra de tomate que nos da 3 de comida Entonces para mí es importante también las macetas de tomate Son 27, vamos a dejar que nos traigan hasta 30 Una vez que lleguen a 30 lo volvemos a parar 16, son 4 Bueno, creo que lo podemos mantener si vienen y se ponen a hacer las comidas Este hombre se ha quedado aquí solo, ¿en serio? Dios, Dios Claro, no podía salir ¿De verdad? ¿Nos ha dado cuenta al construir que no podía salir ahí? Madre mía La bobada que ha hecho ese señor La bobada que ha hecho No te lo lleves, déjalo ahí Ah Pero construyelo O sea, viene y no lo construye Viene el otro a construirlo Él nada más que viene a moverlo de un lado a otro No, no, déjalo ahí Constrúyelo Se va también De verdad Vamos a ver el agua ¿Qué tal? Vale, lo tenemos a tope Lo tenemos a tope Guay Estamos produciendo Si os dais cuenta Lo pone aquí Estamos consumiendo 5 Y estamos produciendo 9 con 9 10 ¿Vale? Entonces eso significa Que no tenemos graves problemas A ver después de poner las plantas Vale, seguimos sin problemas Quedaría una planta por poner Pero igualmente Creo que seguimos sin problemas A ver los biólogos que llega Es un biólogo, ¿no? Vale A ver si viene directamente por aquí Vale, guay, guay, guay Aquí vamos a tener algo de comidita Necesario Como el comer Nunca mejor dicho Y aquí está puesto también Como prioritario Pero vamos a hacer una cosa Como nos falta uno Vamos a ponerlo por aquí Y ahora cuando lo pongamos Pues ponemos el que nos queda Que sería el cerdo, ¿no? Tenemos Pollo Vaca Y nos faltaría el cerdo Que va a ser este A ver si cuando lo hagan Me acuerdo Y lo ponemos rápido Esto está bien Esto está produciendo rápido Este al ponerse aquí al lado Pues lo coge Como de refilón Aunque es muy bajito Pero algo sí que Sí que coge Pero tío Céntrate en uno No te vayas Por poco Céntrate en uno No te vayas de uno a otro Porque entonces Al final no crece ninguno Qué lioso es Con lo fácil Que es coger uno Y de ahí no moverte 81 82 83 Ahora se va al otro Y me lo deja casi terminado Pero no lo va a ver Vamos Aquí vamos a tener Una buena cantidad Porque aquí salen tres Aquí salen otros dos Y aquí salen Otros tres Pero chicos Ponte Porque te vas Ha venido este Y se ha ido No, 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 no Uf Vale Y este está casi ya También Vale Y aquí Fijaros Es que se lo llevan Súper rápido Porque están todos hambrientos Todos hambrientos Pero sin embargo Fijaros que no comen Es importante hacer La sala de entrenamiento Digamos La multicúpula La vamos a poner aquí Porque así podemos ¿Puedo con los tres? Sí, no Vale La multicúpula Lo que hace Ah, no, no Aquí no puedo Porque si lo pongo Voy a destruir eso Así que no Sería aquí Como una especie de final ¿Por qué es importante? Porque podemos poner Para que hagan deporte Para que hagan descanso Para que vean una planta Para todo Para todo Y es importante Porque le sube la moral ¿Vale? Vamos a hacer una cosita La excusa esta La voy a poner por aquí Para que no tengan que salir por aquí Y dar todo el rodeo Pues es una pasada Incluso para ponerla Los repuestos No viene mal tener eso ahí Vamos a ver Vamos a ponerlo ya Como prioritario Todo lo que salga de materiales Por favor Me lo traéis aquí Y vamos a terminar esta Multicúpula Que dentro de lo que De todo lo que necesitas De materiales Yo creo que está bastante bien ¿Vale? Que no es No es un gran consumo De materiales Quedaría ya solamente esta Por lo que Sí Exactamente Solamente quedaría Una de bioplástico ¿Mete esto? No Entonces ¿A dónde vas? ¿A este? Ah va a terminar esto Sin tener la conexión De verdad Bueno parece que la crisis alimentaria La hemos pasado ya ¿No? Parece Pues aquí tenemos Ya se está haciendo comida Tenemos 5 y 2 Son 7 de De sopa Por lo cual No está nada mal No está nada mal Al poner la tercera Biocúpula Si no Si que estaría Bastante mal Bastante mal A ver Si vienen a construir Ya la multicúpula Es muy necesaria Muy muy necesaria Y en cuanto a terminión Pues vamos a dejar el capítulo Va a ser un cortito Pero Bueno cortito entre comillas Porque de aquí a que La hagamos Tardan Nos hemos quedado ya Sin repuesto Lo bueno es que No paran de hacer ¿Vale? Nos quedamos sin repuesto Pero automáticamente Hacen otro y otro Y otro Por lo cual viene muy bien Oye 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 Che 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 Esta es la prioridad Me lo van a tener aquí Y no me lo van a poner aquí Ah no pues mira Uh suerte Terminalo 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 Perdón El grito coge pegajo Disculpad Disculpad No me da cuenta Es que yo cuando estoy solo Me cojo esos cabellos Y pego esos gritos Pero por favor No me lo tengáis en cuenta ¿Y ya está todo? No Aquí faltaría Me van a traer aquí Vale mirad Esta es la multicúpula Que vamos a poner Otro de agua Aunque aquí tienen Tren No espérate Espérate El agua lo voy a quitar Voy a poner Para hacer ejercicio Un banco para que se sienten Otro para hacer ejercicio Y otro banquito Y esto lo que hace Es que nuestros colonos Vienen aquí Se ponen a hacer deporte Y la moral Si la tienen baja Le sube mucho A ver Mirad Este por ejemplo Que tiene la moral baja ¿Veis? Automaticamente se pone Lo quería coger Porque sabía que se iba a poner Pero no me ha dejado No me deja cogerlo Al estar haciendo snack Con la barra A ver Este por ejemplo ¿Viene a hacer deporte? No se viene a sentar Mirad la moral ¿Veis que le va a ir subiendo Muy poquito a poco? Por eso es muy importante Tenerla Esta sala ¿Vale? Vamos a unirla por aquí Para que Por si quieren ir de un lado A otro Que cojan atajos ¿Vale? Es muy importante eso Fijaros Fijaros La moral la tenían todos Por los suelos Entonces ¿Veis lo importante que es? O sea Viene uno Empieza otro Es todo el rato así Todo el rato así Lo bueno es que ya Cuando tengamos esto La comida directamente Me la traen por aquí Por un paso sencillito Y aquí ya tenemos Las cruzas Por lo cual Las cruzas Por lo cual Ya tenemos Un camino Más fácil hecho Lo malo de poner tantas Es que cuando nos ataquen No vamos a saber Por donde vienen ¿Vale? Entonces eso también Genera problemas Vamos a poner aquí Que vayan haciendo armas Porque en cualquier momento Nos pueden atacar Y no tenemos nada de armas ¿Vale? Pero nada Y eso es Esos problemas 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 Que en realidad No sé de dónde salen Los demás Porque estamos en un planeta Supuestamente no habitado Ahí Ya han terminado Las armas ¿Eh? Eran Aquí necesitan Es que necesitan Muchísimos materiales ¿Veis? Para hacer armas Necesitan muchísimo Pero bueno No lo voy a poner Como prioritario Pero sí que aquí Vamos a construir ya Este Que es Para Cuando vienen Visitantes Poder darle La bienvenida Básicamente O denegársela Este es para ver Los meteoritos ¿Vale? Los meteoritos Las tormentas de arena Y esto es para guardar armas Al principio No nos va a servir De nada Pero bueno Ahí está Pues fijaros Que la cantidad De gente Que pasa por aquí Por el Para hacer deporte O sea Es una pasada También vamos a tener Que poner dentro de poco Esto de aquí A ver si lo encuentro Esto de aquí Que es para Para que beban Pero como ahora mismo No tenemos mucha comida Si pongo lo de bebida Casi todos los materiales Se los llevan a la bebida Y eso No nos comió tampoco Prefieren beber Que a comer O sea Riva Esto de aquí Lo necesitamos ya Para que haya un pasillo De Donde Ir corriendo De un lado a otro ¿Tú qué me traes? ¿Qué me traes? ¿Qué era lo que estaba trayendo? Ah Biólogo Vale Espera, espera, espera Tormenta Tormenta Amarilla Todos dentro Todos dentro Creo que no hay nadie Fuera este Solo Vale Lo bueno que os digo Ya os digo Que Ay este hombre no ha llegado Lo bueno que os digo De las tormentas Es que Como tenemos puesta La alarma Se dedican a hacer Las cosas del interior ¿Vale? Entonces eso viene bien Porque Hacen que crezca rápidamente La maceta Veis que Terminan las cosas Que están por Por hacer O sea Que dentro de lo malo La alarma Por las tormentas No viene mal Del todo Es más Yo muchas veces Prefiero dejarlas puestas Para que me terminen De hacer cosas O cuando tenemos Alguna crisis De estas de comida Que ahora mismo Estamos por ejemplo Genial Hemos conseguido Parar esa crisis Nos viene bien Porque terminan Las cosas Que tenemos ya Digamos en cola Entonces Es necesario también Esas tormentas de arena Este Va a poner repuesto ¿Vale? Y este va a poner por aquí Y ya nos va a unir todo Espero que sea él El que lo monte No Como va a ser Es absurdo Será uno Que venga por aquí Se mete aquí dentro Y ya luego quiera salir Madre mía Como nos la lían Como nos la lían A ver A ver La cantidad de gente Que pasa por aquí Mirad lo rápido Que sube la moral Por eso digo Que es muy bueno Tener esto Muy bueno Y muy necesario ¿Eh? Vale No sé ya Cuántos biólogos Tenemos Pero Voy a Parar ahora mismo No voy a dejar Que entre nadie Voy a dejar Comerciantes Por ver las cositas Que nos traen Pero de momento Ya Colón No nos van a venir No voy a dejar Porque somos 30 Vamos a estabilizar Un poquito la comida Vamos a estabilizar Los trabajos Mirad que bien Que bien Los rápidos que pasan A llevar comida Y no tienen que tirar Por aquí Y hacer así Sino que ya Es totalmente recto ¿Veis? O sea No pierden tanto tiempo Como si tienen que ir Por aquí Por aquí Sin embargo este Fijaros que esto de aquí No lo están usando tanto Nos hemos quedado Sin suministros médicos Eso A ver No es malo del todo Porque fijaros que No paran de hacer ¿Vale? Entonces No voy a poner Una segunda Una segunda mesa De trabajo Para hacer Para hacer Los suministros médicos Porque realmente Tampoco van a ser Tanta falta ¿Vale? Y si hacen falta Pues ya lo Lo planteamos Pero de momento Que vaya uno o dos Pues que espera aquí un poquito Y ahora vienen Y ya lo Lo curan El problema es que Está todo rato saliendo Las notificaciones No nos la he hecho Se va Pero bueno Tenemos por ahí otro Ah exactamente Tenemos otro farmacéutico Que viene rápidamente Y se pone a hacerlo Que bien está eso Yo no me había fijado Que aquí te ponía Cuantos tenemos No me había fijado en eso Y la verdad es que viene Bastante Bastante bien Médicos solo tenemos tres Pero bueno Es que de momento No creo que hagan falta Más Fijaros que Quien se ha puesto mal Es la trabajadora Viene el médico rápidamente Y nos lo cura Por lo cual Estamos teniendo Nuestros 30 colonos Operativos al 100% Eso es muy difícil De conseguir Ya lo digo Si tenéis el juego Va a costar mucho Al principio Y ya veréis Que en diferentes planetas Pues será Mucho más difícil Algunas cosas Que otras En otras En otras En la electricidad En otras Son las tormentas Luego hay una Que hay Unas tormentas eléctricas Que es flipante La cantidad de veces Que sale O sea que Es pasarlo mal Pero dentro de tal Se pasa bien jugando Así que chicos Lo voy a dejar por aquí 20 minutos de vídeo Nos vemos en el siguiente Capítulo Gracias por verlo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.